Primeramente quiero darle gracias al presidente Nicolás Maduro por darnos respuesta inmediata a nuestra problemática del agua, brindándonos todo el apoyo. Música Estamos recibiendo la ayuda oportuna de Hidrocaribe por orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro que ha mandado la atención inmediata después de la crecida del río Manzanares a todos los habitantes. Soluciones inmediatas en todo el pueblo de Cumanacoa. Música Música